Episodio número 31 con el Wicom Wanderers, esta vez nos enfrentábamos al Leicester City Estamos en la lucha por la Premier, así que hay que aprovechar cada partido, cada punto es importante Y ya estábamos casi al final del año, estábamos en noviembre y quedan poquitos partidos para acabar este 2019 y entrar en el 2020 Vamos primeros, le sacamos un punto al segundo, pero sí que es verdad que ellos han jugado un partido más que nosotros y nosotros no Este es el que tenemos que ganar contra el Leicester City, ahí vemos a Ranieri Y tenemos que ganar, tenemos que ganar sea como sea Aquí vemos el corro del Leicester, la primera vez que nos enfrentamos a este equipo por cierto Tenía ya bastantes ganas de enfrentarme porque el Leicester siempre es un equipo que me ha gustado Tanto en la Premier League como cuando ha bajado de división y demás Y aquí vemos Mbappé 8 goles, primero en la Premier League y Márrez 2 goles en el partido anterior Lo fichamos en el Betis, en su Rat to Glory en la serie de hace un año Primera ocasión, Clara de gol, que por cierto obviamente va a gol Que es sacado de falta, a balón parado en el minuto 36 Musa aprovechaba el cabezazo del saque de falta Y eso adelanta el Leicester, ya lo digo Juan, como visitante nosotros como local Tendríamos que ganar este partido sin problemas Nos hemos adaptado ya bastante bien a la Premier, ahí vemos a El Leicester como marca, como se adelanta ese gol Es muy bonito por cierto, gol de cabeza Que Spillard no llega y pues abre en el marcador Aquí vemos a García, García para Mbappé, estamos en el 53 Chuanzebe que saca este trayonazo, el empate a 1, 1 a 1 en el marcador Y nos permite soñar con ganar este partido Ahí vemos a García, García que le hace el pase A Mbappé, Mbappé, Chuanzebe, Chuanzebe El defensa que nos salva, últimamente nos está salvando bastante los defensas No los filanteros, tendría que ser al revés Pero bueno, a veces los defensas te salvan demasiado Mucho, sobre todo al final del partido Por cierto, el minuto 90 Tenían este córner Leicester, podían ganar el partido La tenía Mendy, pero nosotros creo que lo merecíamos más Estábamos jugando muy, muy bien Aquí veíamos la contra, veíamos a Mbappé Ojito, eh Mbappé Que se la pasa Chuanzebe Tengo Chuanzebe Ojito Chuanzebe Chuanzebe para Odegaard Odegaard chuta, a las manos del portero El rebote, García, gol Hacía el 1 a 2 La remontada estaba lista Para sentencia en el minuto En el último minuto Ya voy a apetar el final del partido Minuto 93 Ahí va a acabarse Aquí el partido Tres puntitos que le sacamos al Leicester Remontada tras un gol muy bonito del Leicester De falta Y García Que hace un golazo Ahí vemos De volea La pilla en el aire La empalma en el aire Y adentro Tres puntos que se vienen Bueno, que se quedan más bien En el Wicom Wanderers Hay que seguir así Porque seguíamos líderes Y teníamos que seguir Jugando y disfrutando De este juego Dos tiros, un gol Ya sabéis Hemos jugado Bien Lo que pasa que al principio Nos cuesta bastante empezar Empezar Así que Tenemos que Para el 2020 Uno de nuestros propósitos Va a ser empezar Bien Partido de la Europa League Somos líderes con 9 puntos El Gatazaray es segundo Con 6 Y nos enfrentamos al Middeland Si ganábamos este partido Estábamos clasificados Para los 16 Sabos De final de la UEFA Europa League De la Champions Naranja Y si ganamos este partido Vais a ver el último partido De la fase de grupos Porque una vez clasificados Ya no le veo mucho sentido Ahí veis el corro Podemos estar En los 16 sabos de final Por segunda vez En nuestra historia Y es lo que vamos a hacer Vamos a hacer historia Y vamos a ganar al Middeland En su estadio Minuto 11 La tenía Hauer Hauer para Soler Soler se la pasaba Mbappé Mbappé abría el marcador Hacia el 0 a 1 La verdad que este partido Lo jugábamos muy bien al toque Muy bien al pase Muy confiados Ya también le sacábamos Mucha distancia en los puntos Así que Teníamos que jugar tranquilos Porque obviamente Nerviosos no íbamos a ningún sitio Teníamos que jugar tranquilos Como sabemos jugar Soler Soler para Mbappé Estábamos en el 36 Mbappé para Calvert Calvert para Mbappé De nuevo Mbappé Al mano del portero Se les resbala Y Hauer Que hace el 0 a 2 El minuto 37 Ya lo digo Hemos jugado muy bien Al toquecito Lo hemos hecho muy muy bien Este partido Un partido que No tiene que ser difícil Aquí vemos Una contra Aquí vemos a Mbappé Como coge la pelota Minuto 51 Segunda parte ya Un gol y sentencia Ahí vemos a Mbappé Mbappé Solo contra el portero Adentro 0 a 3 Y esto que pintaba goleada Ahí está Mbappé Tercer gol Creo que hace doblete Lo que viene siendo Los goles Así que Muy bien Hauer Y muy bien Mbappé Y todo el equipo También que ha jugado Al pase Soler Que es la columna vertebral De toques En este juego Bueno este juego En este equipo Así que A cuidarlo mucho Que tiene ya 82 de media Nos confiamos bastante En el minuto 66 Encajamos este fallo defensivo Ya encajamos este gol Que hacía el 1 a 3 Y no me gusta nada Encajar goles Pero ya sabéis Cuando vamos ganando Por tanto Encajamos 1 Y a veces encajamos 2 Aquí vemos a Hansen En el 83 Marcar el 2 a 3 Y tío De verdad Me confié muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Y pues pasó lo que pasó Que casi nos empatan Y nos dan Un susto Pero no Ganamos el partido 2 a 3 Al final hemos sufrido un poco Pero es lo que nos pasa Por confiarnos Hay que aprender De los errores ¿Vale? Por suerte hemos ganado Y pues bueno El Middeland Que será tercero Lo más probable Y nosotros Que ya estamos clasificados Para los 16 de final De la UEFA Europa League Ya no volveréis a ver Un partido de Europa League Hasta los 16 de final Ya digo Pase lo que pase Estamos clasificados 2 a 3 Partido de liga Contra el Chelsea Super importante Ya estábamos en diciembre Estamos En la Segunda semana de diciembre Penúltimo partido Del 2019 Y teníamos que Ganarlo Aquí vemos La tabla de clasificación Sacamos 4 puntos Al primero Que es el Manchester City Y al Chelsea Le sacamos 5 Y obviamente Teníamos que ganar Al Chelsea Para bajarlo Un poquito más De la tabla Y nosotros ser Más líderes Aún Ahí vemos El siguiente El siguiente rival Va a ser el Manchester City Por cierto Así que si queremos Acabar el año líderes Tenemos que ganar A estos dos Grandes rivales Ahí vemos Ahí vemos Bien los agujeros Por si Con los rivales bajos Empezamos muy dormidos Pero contra los saltos Empezamos muy muy activos Minuto 12 Ya lo digo Puede llegar el primer gol Tira Vargas el penalti Lo tira muy bien Y adentro A Socrates Le sacan tarjeta roja Para el Chelsea Juan con uno menos Y en el minuto 13 Que nos adelantábamos Ahí vemos El portero Que casi llega Pero Se le va Ahí está Se le va la oportunidad De mantener el empate Ahí veíamos a Mbappé Mbappé en el 55 Mbappé para Soler Soler para García García Hacia el 2 a 0 Y el Chelsea Que me esperaba Mucho más de él En esta temporada Me está decepcionando muchísimo Está cayendo Contra rivales Muy Muy Fáciles La FLK De verdad La Champions también Está muy dormido Está muy mal Yo me esperaba Una furia azul De mejor manera Pero Estamos teniendo un gatito Y Lo siento mucho Pero Me ha decepcionado mucho El Chelsea Al igual que el Barça En la temporada pasada Ahí vemos Vargas celebrando La victoria Importantísima Ya lo digo Hoy vemos a Varane Es súper Súper importante Estos tres puntos Que hemos conseguido Ahí vemos García Tres tiros Un gol García que está Cogiendo mucha media Vino aquí con 58 Ya tiene 76 Y está Haciéndose una estrella Hazard un tiro solo No ha aparecido El Chelsea Que no ha aparecido Un Chelsea muerto Un Chelsea ya comiéndose el turrón 2 a 0 Gol de Vargas Y gol De García Ahí vemos el entrenamiento El entrenamiento De cada episodio Ahí vemos Que mejora Es Vilar Mejora a 81 De media Carter Y García Que también mejoran Muchísimo más Y poquito a poquito Se van mejorando Los jugadores Ya lo digo Que esta temporada Se enfoca más Al crecimiento De nuestros jugadores Ya dentro Bueno al final De este episodio Veréis el crecimiento Que ha tenido Respecto al principio De la temporada Manchester City Guay con Wanderers Último partido Del año 2019 20 de diciembre Bueno 21 Perdón Y aquí estamos Le sacamos 6 puntos Al Tottenham Y 7 Al Manchester City Si hoy le ganamos Le sacaremos más Pero Estamos jugando En su estadio Somos visitantes Es el equipo De Pep Guardiola Y eso suma Muchísima Dificultad El equipo Que quedó Semifinalista En la Champions Del año 2016 Contra el Real Madrid Se va a enfrentar Con nosotros De nuevo Manchester City Que no nos ha sabido Ganar tampoco En lo que va de serie A ver que sucede Hoy Va a ser un partido Ya lo digo Muy complicado Los Reyes Están a la vuelta De la esquina Está a punto De llegar el 2020 Ya lo digo Habrá Eurocopa Y ya veremos Que hacemos con Gales Ahí vemos a Pep Guardiola Y empieza el reto A ganar El último partido Del año 2019 Ahí vemos a Sterling Partidazo Ya lo digo Todo el mundo Quiere verlo Y podemos acabar Líderes En este año A cinco meses De poder ganar Nuestra primera Premier Es una película Pero las cosas No siempre van a salir bien Aquí veíamos a Sterling Sterling pasándose Al Kun Agüero Y Kun Agüero Haciendo el primer gol Muy tempranero Un poquito quince Uno A cero Íbamos perdiendo En el Ettingham Stadium Y Hombre Se complicaban bastante Las cosas ¿No? Íbamos a Pep Guardiola Celebrándolo La verdad que ha sido Un gol muy bonito de ver Y aquí veíamos El penalti Se iba solo Era la única manera De pararlo Y sí Penalti Claro Yo lo digo Es penalti claro Y pues Obviamente Iban a expulsar A nuestro jugador Que iba a ser roja Ahí está Tarjeta roja Para nuestro jugador Para Que Jugamos con uno menos Las cosas nos complicaban mucho Y más que se nos iban a complicar Con este gol Con este Dos a cero El Kun Agüero Que de momento No se entierra Pero nos deja con una pala En la mano Porque aún queda la segunda parte Y si el City nos ha hecho dos goles En 45 minutos Nosotros en 45 le podemos hacer tres Jugamos con dos menos Nos habían expulsado a otro Soler Soler Para Johnson Ojito a Johnson Porque abría un poquito el agujero de tierra Sacábamos la segunda mano Sacábamos la segunda mano Y un poquito los pies Dos a uno Dos a uno En el minuto 60 A media hora del final Todo es posible en el fútbol Y lo hemos hecho Muchas veces lo hemos hecho A falta de De menos de Seis minutos Hemos ganado una final Remontándola De ir perdiendo uno dos A ganar tres dos Aquí veíamos a Johnson Johnson para Mbappé Mbappé Que hacía el Dos a dos Y la culpa es del Manchester City Que nos ha dejado la pala En la mano Porque ya habíamos salido De la tumba Ya habíamos salido Del agujero Y ahora nosotros Podíamos enterrar al City En su estadio Estábamos jugando muy muy bien Los dos goles Han reaccionado Han venido rápido Ya lo digo Si marcan Si te marcan el segundo gol Y marcas muy pronto A ese segundo gol Puedes hacer cosas importantes Además que teníamos moral Terminaba el partido en empate Un dos a dos Si la final que he nombrado antes Fue la del Watford Y creo que fue tres a dos O cuatro a tres No me acuerdo bien Lo siento mucho Pero fue una de mis mejores finales En mi vida En todo el FIFA Y bueno El City Que ha jugado muy bien En el primer tiempo Nosotros hemos arrollado Al City en el segundo Mbappé Y Johnson han hecho posible esto Un gol cada 10 minutos No es 61-71 Ellos en el 44 Y en el 15 El fallo Es que han marcado muy pronto Si llegan a hacer esos dos goles En la segunda parte Probablemente nos hayan matado Y bueno Al acabar el año Aquí vemos a Schmilar Ha subido cinco puntos Cinco puntos En estos cinco meses Portero 20 años 17,5 millones de euros Su forma es buena Su moral Está feliz Ha jugado 19 partidos Aquí vemos a Félix Paxlac Ha subido dos puntitos Ya vale 10 millones Está un poquito descontento Porque también estamos sacando a Johnson Está quedando bastante en el banquillo Cameron Carter Wickers Ha subido tres Lo fichamos con 70 Es defensa 3,9 millones Axel Chuancebe Que sigue en 82 18 millones de euros Muy buena defensa Benjamin Enrich Que tiene 81 de media Ha subido un puntito Desde el mes de agosto Alex García Ha subido tres Tenía 73 Cuando empezamos la temporada Ahora tiene 75 Paul Carved Que ha subido un puntito Tenía 75 Ahora tiene 76 6 millones de euros Carlos Soler Ha subido un puntito Ahora tiene 82 21,5 millones de euros Medio centro La columna vertebral Del Wicon Wander Eduardo Vargas Sigue con 78 Valor 8 millones de euros Ya sabéis El fichaje de 30 años Martín Odegaard Tiene 78 Ha subido un puntito 11,5 millones de euros Medio centro Ofensivo Muy bueno Mbappé Que ha subido un puntito Ya tiene 86 De media 48 millones de euros Extremo izquierdo Pero se paga A más de 80 millones de euros En el mercado Ya lo digo Cuando me paguen 100 Mbappé Lo siento mucho Pero si ya Necesitamos fichar Traer a más gente Quien sabe si ganamos La Champions Y termina la serie Antes de fichar a otros Cristo González Ha subido 2 puntitos 7 millones Tyler Walker Tiene 72 de media Ha subido un puntito 2,9 millones de euros Johnson Ha subido 2 puntos También tiene 64 de media 650.000 Teo Hernández 74 de media 4,3 millones Está bastante cabreado Pero es que tenemos A Heinrich Que es mucho mejor Y probablemente Teo salga del equipo En este periodo De fichajes de invierno Ya que necesitamos dinero Para fichar a más gente Javi Antiveros Tiene 75 de media Ha subido un punto Medio Centro izquierdo Ahora Enzo Fernández 3,7 millones Ha subido un punto también Y llama al Blackman Que se mantiene En 72 de media Portero 1,8 millones De Bueno 1,8 millones Anderson Luis Da Silva Ferreira Ha subido 2 puntitos Y Carlos García Que ha subido 1 Kai Haworth Ha subido 2 puntos Ya se mantiene 74 4,5 millones Tony Lato 74 también Regan Paul También ha subido Un puntito 2,7 millones Oliver Kemp Tiene 79 de media 10,5 millones De euros 24 años Ya lo digo Nuestro equipo Está lleno de jóvenes Y aquí vemos A Mateo Lali Que está fichado Bueno fichado Está cedido A otro equipo Para que suba Porque aquí no iba a jugar Hay que ser realistas Y nada Así es el proceso De la plantilla Haré otro justo Al final De esta temporada Ya lo digo Abre Eurocopa con Gales Quiero la Champions Y si se puede ganar la Premier Se ganará la Premier También quiero la FA Cup Lo quiero todo La FA Cup Ya no va a ser posible Así que nada Muchísimas gracias Por el apoyo Que estamos recibiendo Pronto habrá sorteo De 500 suscriptores Y en la especial Pero antes de nada Muchísimas gracias 518 Hemos subido Más de 70 suscriptores En menos de 30 días Así que nada Un saludo Soy muy grande Es cualquier like Suscripción Se agradece Nos vemos En la próxima